El director de comunicaciones está jugando cada vez un rol más clave dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque si encontramos DIRCOMs en la mesa chica, donde se discuten, por ejemplo, no solo cuestiones de reputación, sino si se lanza o no se lanza un producto o un servicio, o cuál es el impacto de determinada decisión en un stakeholder, en un público clave. Entonces, el rol del DIRCOM realmente está teniendo una injerencia sin precedente de lo que podemos ver 10, 15, 20 años atrás. Con lo cual, esto requiere que la formación del DIRCOM sea muy distinta del tipo de formación que teníamos antes. Una formación más orientada a lo estratégico, una formación que sepa jugar en equipos interdisciplinarios, con liderazgos móviles y que obviamente sepa adaptarse a mercados o entornos muy, muy, muy cambiantes donde permanentemente pueden presentarse tanto obstáculos como situaciones imprevistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!